hoy vamos a estar elaborando un tutorial de una vincha diadema de moana, un arreglo, un tocado para el cabello de moana y les voy a enseñar los materiales que vamos a estar utilizando, estas hojitas son plásticas, las venden en cualquier lugar que vendan floristería plástica, ellas vienen como en un estilo de enredadera, yo lo que hice fue que las corté, las separe y les dejé el tallito como de unos 3 centímetros y medio aproximadamente, también compré unas flores, este tipo de flor, grandes me parecieron muy lindas y el color combinaba perfectamente con el disfraz, ustedes las separan así del tallo y las dejan así con lo más pequeñito que puedan, también debemos utilizar unos ramos de lecho por cada vincha, por cada diadema, yo utilicé dos ramas y cada rama tiene 7 ramitas, también vamos a estar utilizando una diadema plástica, en mi caso esta diadema plástica mide 2 centímetros, también vamos a necesitar cinta de floristería y una pistola de silicona, entonces vamos a empezar a elaborar nuestro tutorial, lo primero que vamos a estar haciendo es separar las hojas de la guirnalda donde vienen, lo segundo sería separar las hojas de lecho de las ramas, yo lo que voy a hacer es separar unas de cada tallito, voy a separar unas cuantas de cada tallito, si ustedes se fijan ellas vienen 7 ramitas, en mi caso las que yo conseguí tienen 7 ramitas cada de lecho, si, si ustedes se fijan hay 7 ramitas, de repente consiguen más, de repente menos, pero esas fue las que yo conseguí, entonces yo traje 2 ramitas, si, entonces lo primero que yo voy a hacer es sacar las ramitas del tallo principal, cortándolas, no completamente, sino dejándole un tallito como de unos 4 o 5 centímetros, así exactamente voy a hacer con todas, las corto y dejo un tallito como de unos 5 centímetros, luego lo que voy a hacer con este tallo de lecho es que voy a estarla cortando a relés, no le voy a dejar tallitos sino a relés, si, es decir mitad de lecho va a ir con tallo y mitad de lecho sin tallo, es necesario para que nos quede bien elaborado nuestra diadema, nuestro cintillo, nuestra vincha de moana y esto lo vamos a botar, entonces así nos tienen que quedar las hojitas sin tallo, lo próximo que vamos a estar haciendo es sacar las hojitas base que traen las flores, bueno en mi caso el ramo que yo compré para hacer este tutorial traían estas ramitas, este trío de ramitas en la parte de abajo, yo se lo quité y este tallito lo van a cortar con un alicate lo más pequeñito que puedan, si, lo más pequeñito que puedan para que no vaya a lastimar, no vaya a sufrir ningún accidente la persona que esté utilizando la diadema, entonces es muy importante que hagan el mismo procedimiento con todas las flores, yo en mi caso utilicé tres flores para hacer esta diadema, esto depende del gusto de cada quien, en cuanto a tamaño y en cuanto a textura de flor, lo primero que vamos a hacer es unir las ramitas, las hojitas de esta manera, yo lo hice de esta manera, agarré una hojita y otra hojita así, hice una unión entre hoja y hoja con mi sienta de floristería, y lo hice de floristería, y de esta manera nos debe quedar, todas las hojas vamos a hacer el mismo proceso, así nos deben quedar las hojitas, les cuento que en mi caso yo compré una guirnalda de hojas y me botó 32 hojas, si, pues supongo que eso varía dependiendo de la calidad de las hojas y de donde las consigan, pero para este proyecto yo utilicé 32 hojas, lo primero que vamos a estar haciendo es utilizando un elástico, en mi caso de 20 centímetros, este es un elástico, todo depende del ancho de la cabeza del que vaya a utilizar la diadema, esta diadema que estoy haciendo es para un adulto, entonces utilice 20 centímetros de elástico para complementar, para que no se caiga la diadema, recuerden que es como estilo guirnalda en la cabeza, entonces para que ayude a sostenerla, entonces cuando ya tengamos la cinta elástica de esta manera, esta es cinta elástica en tono verde, vamos a hacer una unión de orilla a orilla en la diadema con silicón, si, más o menos a unos 2 centímetros de distancia de la orilla, van a poner un poquito de silicón caliente y van a pegar, ahora lo próximo es medir la mitad de nuestra diadema, más o menos ustedes a ojo ven cuál es la mitad y van a empezar a colocar las hojitas, van a empezar a colocar las hojitas así de esta manera tal cual, distribuyendo las hojas por toda la diadema conforme la cantidad que ustedes tienen van distribuyéndolas, muy importante que mientras que estén haciendo el pegado de las hojas, pues lo hagan por el lado derecho de las hojitas, y ya está listo, y ahora vamos a estar trabajando los helechos los que tienen el tallo vamos a estar los distribuyendo por toda nuestra diadema yo por lo menos los estoy pegando al lado de las ramitas de hojas así en forma vertical y para que queden por la parte de atrás a la hora de hacer el arreglo yo escondo las hojitas de lecho que son más largas por las por la parte de atrás entonces ustedes van distribuyendo alrededor de toda la diadema las hojas de lecho las hojas de lecho que son más largas por la parte de atrás las hojas de lecho que son más largas por la parte de atrás luego de pegar todas las ramitas yo le aplico una capa de silicón a todas las ramitas como refuerzo si ustedes gustan pues también lo pueden hacer ahora el próximo paso que vamos a hacer es tomar la cinta de floristería y pegarla muy delicadamente por encima de toda nuestra diadema y así tapamos lo que acabamos de pegar si muy delicadamente van pegando lo que es la cinta de floristería y así y así y 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 luego de que ya hayan puesto su cinta de floristería pongan todos los helechos por la parte de atrás dejando las hojitas más pequeñas por la parte del frente ahora vamos a estar colocando los helechos que no tienen tallo y los vamos a colocar así en forma diagonal fijándose que los helechos que acabamos de poner tienen la punta para arriba entonces los helechos van en forma diagonal pegados a la misma dirección si o sea si los helechos de los helechos están para arriba estos helechos van en dirección opuesta hacia atrás así de esta manera como los estoy pegando no uno encima del otro pero si dejando un espacio aproximadamente de unos 4 centímetros de distancia y 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 así de esta manera nos quedó nuestra hermosa diadema de Moana espero que les haya gustado que sea de su utilidad y que compartan si te ha gustado este video no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campanita de notificaciones y compartir aquí te voy a dejar más videos que puedes mirar y seguir haciendo cosas muy bonitas que puedes elaborar fácilmente desde la comodidad de tu casa chao y y y y y y y